Bienvenidos sean a las noticias en síntesis de este miércoles 24 de septiembre aquí en CCJUG TV. El PRD se levantó en forma definitiva de la mesa de debates por inequidad participativa luego de que el líder de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas advirtiera que de quitar la condición de estratégicos a los sectores energéticos y eléctricos quedaran a merced de los socios comerciales de México en el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos y Canadá. Además añadió que el Estado mexicano quedaría desplazado y todos los activos del sector vendidos. La CENTE se queda en el DF. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizó una consulta entre los maestros de la Sección 22 de Oaxaca para determinar el rumbo de su permanencia en el Distrito Federal. En la consulta realizada desde la mañana, en la que votaron más de 10.600 maestros agremiados, se decidió con más de 6.800 votos que el plantón se mantiene de manera masiva en el centro capitalino y alrededor de 3.712 profesores optaron por un plantón representativo. Escuelas del país dañadas por las lluvias. La Secretaría de Educación Pública informó que las lluvias causadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel ocasionaron daños en 43.000 planteles educativos en 10 estados de la República. El total de planteles cuantificados como pérdida total por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa ascendió a 800, en su mayoría en el estado de Guerrero. Los 43.000 planteles se ubican en los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Colima, Sinaloa, Oaxaca y Chihuahua. 123 muertos por Ingrid y Manuel y 59.000 desplazados. En la presentación del balance más reciente de daños, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que hasta ahora han muerto 123 personas a causa de las lluvias ocasionadas por Ingrid y Manuel y 59.000 han sido evacuadas, mientras 39.000 permanecen en albergues. Asimismo, añadió que las tormentas del 13 al 15 de septiembre causaron daños en 26 estados y el Comité Nacional de Emergencias, que agrupa todas las dependencias, ha sesionado de manera permanente. Decreto otorga beneficios fiscales afectados por lluvias. El Diario Oficial de la Federación publica este martes 24 un decreto del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mediante el cual se dan beneficios fiscales a personas físicas y morales que se vieron afectadas durante las lluvias que dejaron los fenómenos meteorológicos, Ingrid y Manuel. En las consideraciones del decreto se establece la responsabilidad del gobierno federal de atender, con todos los recursos con que cuenta, la situación de emergencia que viven los habitantes de las zonas afectadas y contribuir a la restauración de los daños, así como la normalización de actividades económicas en el menor tiempo posible. Estas han sido las noticias más relevantes del día, informó para ustedes Jessica García. Producción y postproducción Ricardo Fuentes. Programación multimedia Victoria Alberto. Siga con la programación de Cecijuc TV, una televisión constructiva. ¡Gracias!